Noticias de la Prensa de África El crecimiento vehicular y el registro de vehículos se mantiene. En este momento ya estamos registrando alrededor de 7.000, 8.000 nuevos vehículos cada mes. Está todavía un poquito debajo de los 10.000 que solíamos registrar el año pasado, pero está incrementando. Y sí consideramos que ya por marzo vamos a necesidad de introducir esta nueva numeración en las placas para poder hacerle frente al hecho de que con solamente 6 espacios en nuestra numeración tradicional y únicamente utilizando los números tradicionales no vamos a poder acomodar esta placa a un millón que la vamos a querer acomodar en el mismo espacio y en el mismo diseño de placa que en este momento está en circulación. Agregó que están evaluando vender placas exclusivas a un precio mayor y que de hacerlo van a restringir lo que se puede en el contenido que llevan las placas. Preocupadas se muestran las autoridades del Viceministerio de Transporte tras el aumento de los fallecidos por causa de accidentes de tránsito desde la reapertura económica en el país hasta lo que va del mes de diciembre. Seguimos registrando en promedio 42 accidentes con lesionados todos los días. Esto nos está dejando 22 lesionados diariamente y un promedio de 3 fallecidos. Sin embargo, desde la reapertura económica hemos venido registrando un incremento en estos números de tal manera que incluso en este mes de diciembre ya el promedio de fallecidos diarios que estamos registrando es de 5 personas fallecidas. Es decir, ya estamos registrando un incremento muy preocupante y vale la pena volver a apelar a esa responsabilidad que tiene todo conductor para tratar de cambiar esta situación y evitar que al igual que como sucedió el año pasado, donde diciembre fue el mes más peligroso del año, es una tendencia que se viene repitiendo año con año. Castelar también hizo un llamado a la población a tomar conciencia al momento de manejar para reducir así el incremento de los accidentes de tránsito y evitar que las cifras sigan aumentando en esta época de celebración de Navidad y de fin. El Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Cimeón Cañas UCA presentó los resultados de su más reciente encuesta sobre las próximas elecciones municipales y legislativas a realizarse en febrero de 2021, los cuales quedarían de la siguiente manera. En la muestra nacional, las opiniones relacionadas con los comicios municipales podemos encontrar que las preferencias partidarias son acumuladas por el partido Nuevas Ideas con un 44%. Solo un 10% declaró que votarían por el partido Arena, un 7.1% señaló al partido Gana, un 6.3% señaló al FMLN, un 2.2% al PCN y otros partidos fueron mencionados con porcentajes menores. La encuesta refleja además que a un 37.1% de los encuestados poco le interesa la política, mientras que un 46.6% dijo que no le tiene confianza al Tribunal Supremo Electoral, aunque un 59.5% está muy interesado en ir a votar. Esto a pesar de que un 37.6% tiene poca confianza en el proceso. El 47.9% opina que habrá fraude y un 41.9% que serán limpias. La encuestadora aseguró que estos porcentajes podrían variar desde esta fecha al día de las elecciones. Y luego de haber sido inaugurada la bandera monumental el pasado 3 de diciembre en el Redondel Masferrer, bajo fuertes críticas por su alto costo, la noche de lunes 7 tuvo que ser retirada por la Alcaldía Capitalina tras presentar daños considerables. La noche de lunes el alcalde Ernesto Mason exhibió en su cuenta de Twitter, son condenables los actos vandálicos solo para hacer daño. Saldremos adelante haciendo referencia al daño de la bandera. Esto causó la reacción de muchos cibernautas en redes sociales quienes desde el inicio de la obra han criticado los 300.000 dólares que habría costado el proyecto. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones que sean necesarias. Soy Ana Vino Marquelli, regreso mañana para compartirles más información. ¡Gracias!